Mujer que discriminó a Francia Márquez será condenada. Increíble. Luz Fabiola Rubiano reconoció que cometió los delitos de discriminación y hostigamiento agravado. Esto pasó hoy, 30 de enero del 2023, hoy día martes, y ante un juez penal del circuito con función de conocimiento, la señora Luz Fabiola Rubiano, la mujer que en algún momento calificó de simio a la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, se declaró culpable y ésta será condenada. En medio de una audiencia de acusación por los delitos de discriminación y hostigamiento agravado, Rubiano pidió la palabra y se declaró culpable. Recordemos que el pasado 20 de septiembre del 2022, en la Plaza Bolívar, la mujer lanzó fuertes críticas contra la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, en las que presuntamente atentó contra su dignidad e integridad. En estas afirmaciones que hizo también se refirió a la comunidad afrodescendiente e integrantes del Partido Comunista Colombiano. Según la Fiscalía, los mensajes se masificaron con rapidez en las redes sociales y le generaron daño en la honra y la dignidad humana a un grupo poblacional y directamente a la vicepresidenta, afectando el derecho fundamental a la igualdad. Aún se queda en espera que un juez de la República emite una sentencia condenatoria en su condo. Este proceso se está adelantando en el marco del procedimiento penal, abreviado que está consagrado en la Ley 1826 del 2017. Entonces, Noticias en Desarrollo. Noticias en Desarrollo